Segunda de Reyes 24 En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joasim vino a ser su siervo por tres años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joasim tropas de Caldeos, tropas de Sirios, tropas de Moabitas y tropas de Amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia por los pecados de Manases y por todo lo que él hizo, asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente Jehová, por tanto no quiso perdonar. Los demás hechos de Joasim y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joasim con sus padres y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo desde el río de Egipto hasta el río Eufrates. Joaquín y los nobles son llevados cautivos a Babilonia. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén tres meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija del Natán de Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor y de Babilonia y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió al rey de Babilonia en el octavo año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes, y a todos los hombres valientes, hasta diez mil cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia, a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales, y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron siete mil, y a los artesanos y herreros, que fueron mil, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey, en lugar de Joaquín, a Matanía, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Reinado de Sedequías. De veintiún años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén once años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Limna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joaquín. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!